¡Holi! Hoy vamos a hacer estas rosquillas que son espectaculares, son de mi tierra, son maravillosas son rosquillas de San Froilán de León y es que se me está haciendo la boca aún ¡No me puedo aguantar! ¡No me voy a hacerla porque es que quitan el sentido! ¡Qué ricas! Antes de ir con esta receta, por favor, suscríbete a mi canal compártelo con tus amigos dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba Los ingredientes para las rosquillas son 150 gramos de harina común de todo uso de trigo 250 mililitros de leche, a ser posible entera 75 gramos de mantequilla 3 huevos medianos 20 gramos de azúcar blanco 20 mililitros de ron 1 pizca de sal 1 pizca de sal y aceite sabor neutro para freír Los ingredientes para el glaseado son 125 gramos de azúcar a glas 2 cucharadas de ron 1 chorrito de zumo de limón y agua caliente Coloca la leche en un cazo y añade la mantequilla la sal y el azúcar calienta a fuego medio y cuando empiece a hervir añade la harina de un solo golpe remueve bien hasta que todos los ingredientes se hayan integrado por completo cuesta un poco porque la masa se endurece pero tan solo tendréis que echarle un poquitito de paciencia veréis que cuando la mezcla ya está hecha ésta se empieza a despegar del cazo en ese momento ya podemos continuar con la receta porque nuestra masa ya está lista ahora vamos a dejar que repose hasta que se temple durante unos 15 minutos aproximadamente una vez que la masa ya haya templado añadimos los huevos uno a uno echamos un huevo removemos bien esperamos a que se integre y cuando ya esté añadimos otro huevo volvemos a remover hasta que se integre bien este segundo será más fácil no os preocupéis y finalmente añadimos el último huevo y el ron y volvemos a remover hasta que todos los ingredientes estén integrados por completo si queréis no utilizar ron podéis utilizar esencia de vainilla no hay ningún problema ahora colocamos esta mezcla en la manga pastelera es importante que tenga boquilla rizada porque es la que le dará la forma característica de estas rosquillas colocamos sobre una encimera limpia papel especial para hornear y vamos haciendo círculos con la masa para darles la forma una vez hayamos hecho todos los círculos de masa vamos a recortar el papel especial para hornear alrededor de cada rosquilla pon a calentar aceite de sabor neutro en una sartén o en una olla para no tener que desperdiciar tanto aceite yo he utilizado aceite de girasol para este tipo de elaboraciones es mejor utilizar aceites que tengan sabores neutros para que no camuflen el sabor de la propia rosquilla si echamos un aceite de oliva la rosquilla va a tener demasiado sabor a aceite de oliva sin embargo eso con un aceite de girasol no pasa cuando el aceite empieza a burbujear vamos a echar las rosquillas en pequeñas tandas boca abajo con el papel hacia arriba de hecho yo las hago en un cazo pequeñito y de una en una porque así controlo mucho la fritura y ninguna se me pasa ni ninguna se me queda corta no pongáis el fuego muy fuerte o las rosquillas se harán muy rápido pero muy muy rápido y nos van a quedar crudas por dentro quemadas por fuera, crudas por dentro, no nos interesa para que os hagáis una idea mis fogones van del 0 al 9 y yo lo he puesto al 5 cuando la rosquilla empiece a freírse el papel se despegará no os preocupéis y en ese momento lo podéis retirar con unas pinzas una vez que la rosquilla ya esté dorada por un lado le damos la vuelta para que se dore por el otro y cuando ya estén hechas por completo las sacamos con ayuda de una espumadera y las colocamos en un plato sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa de la fritura y vamos a esperar a que se enfríe ahora vamos a preparar el glaseado para ello colocamos el azúcar glas en un cuenco y añadimos el ron y el zumo de limón y removemos bien se formará una masa bastante bastante densa pero no os preocupéis porque es así como tiene que quedar y ahora vamos a añadir un chorrito de agua hirviendo para aligerar un poquito esta salsa y la echamos hirviendo porque así evitamos que se formen grumos y de nuevo volvemos a remover bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados ahora vamos a tomar las rosquillas y las vamos a pasar por el glaseado por los dos lados y una vez que ya las hemos pasado las vamos a dejar enfriar para que el glaseado se seque y ya están nuestras rosquillas están hechas y listas para degustar lo mejor es comerlas cuando ya están frías para que no sean indigestas estas rosquillas son típicas de mi tierra de León en el norte de España y se suelen comer en la festividad de San Froilán que es el 5 de octubre nuestra fiesta más tradicional donde los festivales de música regional y los bailes de la zona se repiten por toda la ciudad así como un mercado medieval que a mí la verdad me encanta visitar el origen de estas rosquillas es bastante reciente de hecho fueron creadas en los años 80 aunque en ese momento no tuvieron mucho éxito y no fue hasta los años 90 que alcanzaron gran popularidad en la ciudad de hecho yo no las conocí hasta el 2010 no os digo más y desde entonces todos los años en mi casa el día de San Froilán comemos rosquillas sí, soy consciente de que no estamos ni cerca de octubre ni nada parecido pero también pienso que estas rosquillas son atemporales puesto que no dependen de un producto de temporada así que siempre que me apetecen las hago porque están riquísimas y como veis son súper fáciles de hacer la verdad es que aquí en el norte de España tenemos una gastronomía muy rica con un producto de cercanía de gran calidad es una zona que sin duda os invito a visitar porque además de tener muchísima historia y muchísimos monumentos asociados a esa historia tiene unos paisajes difíciles de olvidar muchas zonas que ver y mucha variedad os aseguro que no os vais a arrepentir ni un poquito y si queréis conocer algo más de la gastronomía de esta zona os dejo a continuación un par de recetas con productos de aquí que ya están subidas al canal una de ellas es el botillo del vierzo que este es un producto típico de la comarca del vierzo que consiste en una tripa rellena de costilla y rabo de cerdo adobados y en algunas ocasiones que no todas curados está riquísimo sé que en otros sitios es difícil de conseguir pero merece mucho la pena probarlo es una de mis comidas favoritas y además es sencillísimo de hacer os dejo en el hacia esta receta paso a paso aquí abajo en el cajetín de la descripción y por otro lado el desoto de cecina si hay un producto de león que es conocido en toda España esa es la cecina de vaca además del chorizo por supuesto que también tenemos un chorizo de gran calidad la cecina se puede comer de muchísimas maneras diferentes y todas ellas muy buenas a mí como más me gusta es en croqueta pero desafortunadamente no tengo esta receta subida al canal pero tengo subido un risotto de cecina que quita el sentido de verdad de rico que está de sabroso y de fácil que es también os recomiendo que lo hagáis que también tenéis la receta aquí abajo en el cajetín de la descripción si hacéis alguna de estas recetas si hacéis fotos las queréis compartir conmigo a través de Instagram lo podéis hacer tenéis un usuario aquí abajo me podéis etiquetar en vuestras stories en vuestra web feed o mandarme un privado y así yo me pongo súper contenta antes de iros por favor suscribíos a mi canal compartidlo con vuestros amigos lanzad a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba y también puedes seguirme en mis redes sociales en Facebook en mi página web y en Instagram encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción y en el cajetín de la descripción y en el cajetín de la descripción pará 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 pará